Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente a lo que suelo hacer. La verdad es que a mí me encantan los sims, tengo casi todos los packs, juego bastante a ellos y pensé por qué no me voy a crear en los sims a ver qué tal va la cosa. He visto que varias chicas ya lo han hecho y la verdad me he reído bastante viendo cómo lo hacían. Así que pues nada, vamos a ver cómo me sale este sim. Bueno y antes de continuar con el vídeo quiero mandarle un saludo a Luis Jesús Barret porque me lo pidió en un comentario, así que te mando muchos besitos desde aquí y gracias por ver mis vídeos. Y lo primero que nos dice es, hola, ¿quieres crear mi historia? Comencemos por un divertido cuestionario de personalidad, después podrás personalizar mi apariencia, vale. Comencemos con una pregunta fácil, ¿en qué etapa de la vida estoy? Pues juventud. ¿Qué es lo más importante a la hora de elegir un sitio para vivir? Que haya sitio para invitar a los amigos. A la hora de criar hijos, no tengo hijos, otra pregunta. Me encanta ir al parque A, respirar aire fresco, hacer footing, acariciar a todos los perros. ¿Cuál es el mejor tipo de giro argumental? Cuando el héroe se vuelve villano. Ya desde muy joven me fascinaba la... Otra pregunta. ¿Cómo me siento respecto al amor? Creo en el amor a primera vista. Vamos a ver... Es el cumpleaños de mi colega, ¿qué hago? Le preparo una bebida, salimos por ahí a pasar un buen rato. ¿Qué colega? Salimos por ahí a pasar un buen rato. Tengo unos días sin clase por delante, ¿en qué los invierto? En visitar amigos y familiares. Cuando pienso en la universidad, lo que más me atrae es... Todo. Estar con niños me resulta... Inspirador son el futuro. Ah, esto... No tengo hijos. Quiero algo que no me puedo permitir. ¿Qué hago? Pues eso, que me ahorro. ¿En qué clase de casa quiero vivir? En una casa grande y lujosa. Bueno, pues... Me ha salido esta sim, que no se parece en nada a mí. Pero bueno, vamos a cambiarle la apariencia. ¿Mi aspiración es ser fabulosamente rica? Sí, digo. Y mi personalidad es materialista, bueno, no tanto. Romántica, eso sí. Y buena, pues sí. Entonces, vamos a ver... Vamos a cambiarle la apariencia para empezar. Porque yo este moreno no lo he tenido en mi vida, ni lo voy a tener. Lo asumo. Vamos a ver. Más blanquita. Entonces, vamos a quedarle todo. Vamos a dejarle calva. ¡Calvo! En pelotas. Y vamos a continuar. Vale. Primero de todo, el cuerpo. Un momento. Vale. Entonces, yo ahora aquí voy a modelar. Porque yo me operé el pechito. Que si no lo habéis visto, os dejo... No sé por dónde el link. Pero lo vais a ver. Entonces, ahora puedo hacer esto sin que sea mentira. Más o menos, yo creo que... Sí. Así. Me encantaría tener esta cinturita. Pero no es verdad. Así que más ancha. Así. Y me encantaría tener estas piernas. Pero son más gorditas. Y los bracitos un poquito más así, hija. ¿Por qué no pareces humana? Entonces, el culo lo tengo un poco más grande. No tanto. Pero así, sí. Yo creo que más o menos soy así. Sí. Yo creo que más o menos este es mi cuerpo. Vamos a ponerle una skin. Para que parezca piel de humanita. Este mismo. Vamos a cambiarle las cejas. Porque me encantaría tener esas cejas. Pero no son tan así. Son un poco más así. Sí. Y castañas. De este color. Entonces, los ojos. Son más así. Almendraditos. La nariz me encantaría que fuese tan pequeñita. Pero es más grande. La verdad. Más o menos. Yo creo. Que así. La boquita la tengo bastante gordita. Creo yo que así. Los pómulos los tengo más para arriba. Y tengo. No. Que la había quitado. Y yo tengo pequitas. Así que vamos a buscar unas buenas pequitas. Sí. Ahora mismo no se ven. Porque tengo los foquitos. El maquillaje. Entonces no se ven. Pero es así. Luego. Mis ojos. Ojalá fuesen azules. Pero son marrones. Le voy a buscar unos de estos que son CC. Que son más chulos. Marrones. Oh. Becho. Y maquillaje. Hoy llevo un maquillaje un poco extraño. Porque hemos seguido un tutorial coreano. Pero lo que yo suelo hacerme. Vamos a ver. Mira. Pinta labios. Uno color mate. Por favor. Así. Más o menos. Espera. Está aquí. De ojos. Pues unos ojitos así marroncitos. Me encanta. Lápiz. Este de aquí. Colorete. Me encanta. Boba rosita. Sí. Pinta labios ya me he puesto. Ahora me faltan unas buenas pestañas. Por favor. Estas de aquí. Y me voy a poner pendientes. Que si no lo sabéis. Llevo dos en un lado. Y tres en el otro. De estos solamente tengo de aros. Aunque no son exactamente igual. Porque. Aquí tiene uno. Y aquí tiene tres. Pero bueno. Y son aros. Que no llevo aros. Pero bueno. Es lo que más se parece. La verdad. Y ahora vamos a ponerle pelo. Porque está calva. Calvo. Vamos a ver. Contenido personalizado. Por favor. Yo creo que el que más se parece. Ahora mismo que tengo. Es. Este de aquí. Sí. Digo. Se parece. O sea. Tiene el pelo. Lo que tengo ahora mismo. Y si te das la vuelta. Por favor. Sí. Lo tengo por ahí. Perfecto. Muy bien. Mi niña. Tengo una autoestima. Me estoy haciendo así. Por favor. Vale. No sé yo. Si vosotros creéis que se parece a mí. La nariz. Así grandecita. Los labios. Yo creo que los labios los tengo más rectos. Algo así. Yo creo. Pero. Esto un poco más grande. Sí. La nariz. Yo creo que es así. Más o menos. Y esto lo tengo más levantado. Y. Tengo más nariz. Pero es que no me deja hacerla más grande. Más larga. Que quiera decir. Los ojos. Las cejas. Yo creo que se parece un poquito. O sea. A mí sí me es más guapa que yo. Eso ya lo vemos. Pero. Más o menos. Se parece. Y. De cuerpo. Yo creo que más o menos. Se parece a mí. Sí. Yo creo que sí. Entonces. Vamos a ver. Ropa. Por favor. De verano. Que hace calor. ¿Qué le podemos poner? Pues. ¿Qué le podemos poner? Pues mira. Esta me gusta mucho. Me gusta. Y luego. Pantalón. Este. Me gusta mucho. Y por favor. Unas Converse. Blancas. Que me encantan. Desde que me las compré. Las llevo. Casi todos los días. La verdad. Aquí están. Converse. Blancas. Y. Vamos a poner. Uñas. Por favor. Rojas. Vamos a ver. Dónde están. Aquí están. Rojas. Vamos a ponernos. Unos. Buenos. Anillos. Sí. Y. Un reloj. A ver. ¿Dónde hay reloj? Aquí. De color. Plata. Pues yo creo que un poquito se parece. ¿No? O sea. Ella es mucho más guapa. Ya lo podemos ver. Pero un poquito se parece. La verdad. ¿Sí o no? Pues a mi niña. Vosotros diréis. Pero yo creo que se parece un montón. La verdad. Ya le hemos hecho el estilo diario para ir a comprar el pan, a quedar con una amiga, dar una vuelta. Voy a hacer todos los looks y ahora os lo voy a enseñar. Seis horas y media después. Bueno chicos. Pues este es el resultado de mi sim. Este sería para irnos de boda. Que por favor. Este maquillaje. Necesito recrearlo. Este vestido por favor. Y este vestido. Vale. Este sería para hacer ejercicio. Que por cierto. Estas dos cositas. Las tengo súper igual. Este para dormir en las noches calurosas. Este para irnos de fiesta con nuestras amigas. Este para tomar el sol y ver que no nos vamos a poner morenas en la vida. Este para cuando hace mucho calor. Que este collar me encanta. Y por último este para cuando haga frío. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así me podéis regalar un like. Os podéis suscribir al canal. Y si os gusta este tipo de vídeos. Pues me lo podéis dejar en los comentarios. También estoy pensando hacer uno recreando mi casa de verdad. Bueno. Mi piso más que nada. Así lo podéis ver. Y bueno. Yo me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!